¿Ves? Ahora estamos grabando y aquí vemos a Laura y a Sara que está debajo y aquí... Es que no hay profundidad. Vamos a armarlo por agua. Ya está muy lluvia, a las primudias. Si, que se puede. Este anjoico. ¿Qué hora es? Si, que se puede hacer el pino. ¿Qué pasa? ¡Bájame! Laura, todavía no he metido tu camiseta a lavar, así que va a tardar el tiempo. ¡Ya Sara! Bueno y aquí vamos a acabar. Bueno, primero vamos a hacerle una aguadilla a Laura. ¡No! ¡Ay! Ahí. Y ahora Sara. ¡Me tiro, eh! ¡Tírate, tírate! Ahora va a adelantar el tiempo. Bueno, ya.